Buenos días, desde la Fundación FLENI, Fundación Lucha para Enfermedades Neurológicas de la Infancia y dentro del programa de charlas para la comunidad. Yo soy el doctor Enrique Ortifragola, del servicio de psiquiatría de FLENI y venía a conversar con ustedes acerca del cuidado de la salud mental ante la epidemia del COVID-19. Vamos a comentar algunas recomendaciones y algunas notas vinculadas con esta situación. Evidentemente la pandemia de COVID-19 genera en la población un alto monto de estrés. El coronavirus es una amenaza para la salud física, pero también es una amenaza para la salud psíquica, para la salud social, laboral, económica de la población. El aislamiento social y preventivo ha modificado de manera transitoria, pero de una manera importante, significativa, nuestra vida, nuestra vida personal, laboral, familiar, laboral y económica. La prolongación del tiempo del aislamiento va generando también inquietud, agotamiento y una sensación de malestar en la gente. La incertidumbre vinculada con el momento de la finalización, así como cuáles van a ser las vicisitudes de la finalización del aislamiento y qué va a ocurrir a la salida del aislamiento, son también un monto importante de estrés. Cada individuo enfrenta las situaciones de estrés de una manera diferente y particular, pero hay una serie de reacciones que son muy comunes y muy frecuentes que están diseminadas en la mayoría de la población. Esto quiere decir, hay emociones y hay algunas características que son comunes y normales en la mayoría de los individuos. Ansiedad, inquietud, temor, sentimientos de tristeza, momentos de angustia o de llanto, sensación de soledad o sensación de desamparo, nostalgia, extrañamiento de los seres queridos, de los hijos, de los nietos, de los padres que no podemos ver o de los abuelos, de los lugares que solíamos concurrir y que ya no podemos concurrir. Hay momentos en donde nos invaden pensamientos rumiantes, preocupaciones vinculadas con lo que puede ser la posibilidad de enfermarnos o de que se enfermen seres queridos. ¿De qué va a ocurrir con la situación laboral o económica de mi empresa, negocio o trabajo? Puede haber un aumento de la energía. Vemos mucha gente que no puede estar sequieta y necesita salir a correr y corre en el balcón, corre en el baño, corre en el palier de la casa. Los chicos se lo ven con mucha frecuencia. Eso, por el contrario, hay gente que ve disminuidos sus niveles de energía. En la energía, pasan casi todo el día en sillón o en la cama sin levantarse. Son bastante frecuentes también la irritabilidad, los arrebatos de enojo, la inclinación inisual a las discusiones o a culpar a todos los demás, a culpar a los demás de todo lo que sucede, o al gobierno, o a las autoridades, o a aquellos que conviven con uno, mayores o menores. Puede haber también una tendencia al aislamiento, evitar las reuniones familiares, evitar sentarse en la mesa, evitar comunicarse o no poder aguantar lo que los demás dicen. Son bastante frecuentes los cambios en el patrón del sueño, cambios en el patrón de consumo de tabaco, en el consumo de café, de alcohol o de algunas sustancias. Y también es muy frecuente, como manifestación normal de una situación de estrés, la aparición de malestares físicos de diversas índoles, erráticos o localizados. Malestares gastrointestinales, dolores corporales, contracturas, palpitaciones, alergias, en fin, el organismo de cada uno reacciona como puede y se defiende como puede. La mayoría de las personas ante estas situaciones de estrés, bueno, van a poder superarlo utilizando sus defensas psicológicas, sus defensas corporales, la ayuda del entorno y van a poder adaptarse al cambio. Pero si el estrés es intenso, crónico, excesivo, duradero, constante y persiste por un largo periodo de tiempo, puede llegar a resultar extenuante, agotador, tanto en lo físico como en lo psicológico. Hay cambios que se han detectado a nivel cerebral, corteza prefrontal, cambios neuroendóquinos en el hipocampo, la anígdala, en fin, centros neurológicos vinculados con emociones, conducta, pensamiento, etc. También ante estas situaciones de estrés prolongado tenemos que tener especial cuidado y atención con aquellas personas que al momento de producirse esta situación de la pandemia y del coronavirus padecían alguna enfermedad psíquica o física previamente. Individuos que llegaron a la pandemia siendo portadores de algún otro tipo de patología. ¿Existe la posibilidad de que esta situación de estrés intenso y prolongado dé lugar a una eventual descompensación o agravamiento de estas enfermedades físicas o psicológicas previas, preexistentes? ¿O eventualmente que el estrés prolongado y sostenido dé lugar a la aparición de enfermedades nuevas? Justamente el sentido de esta charla es dentro de este panorama. Bueno, darles y comentar con ustedes algunas pautas que hacen al funcionamiento saludable. Pautas de funcionamiento saludable. ¿Para qué? Para contribuir a preservar nuestra salud y, bueno, ver si logramos salir la mayoría airosos de este desafío que nos toca vivir. Y el punto primero, el punto inicial, pasa por, y tal vez uno de los más importantes, por el proceso de aceptación de la realidad. Aceptar los efectos de la pandemia, que es aceptar los efectos que la pandemia COVID-19 provoca en nuestras vidas, en nuestros seres queridos y en la sociedad. La realidad es perturbadora y su aceptación no es una tarea sencilla. Por el contrario, la aceptación se logra, pero se logra luego de atravesar un proceso. La aceptación no es un mecanismo automático, inmediato, que se realiza, cual, si sacamos una fotografía de la realidad, ya está, ya tengo la realidad, porque ya la registré. No, la aceptación es un proceso que tiene una serie de etapas que llevan tiempo, que supone elaboración psíquica. La aceptación de la realidad también consume energías. En el proceso de aceptación de la realidad hay grandes diferencias individuales. Y entonces es diferente según la condición física de los distintos seres humanos, según la edad, distinto en los niños, en los jóvenes, en el adulto, en el anciano, según la ubicación social, según su situación social, sus condiciones psicológicas, sus condiciones sociales, socioeconómicas. Es importante tener en cuenta que la forma que uno ha tenido históricamente de aceptar las situaciones de la realidad, bueno, seguramente van a tender a repetirse. Y entonces, esa forma que tuvimos de aceptar la realidad ante otras situaciones, muy probablemente se repita ante lo que es la aceptación del COVID-19. Bueno, ¿y de qué tenemos que cuidarnos? ¿En qué consistirían estas pautas saludables de conducta? Bueno, hay que evitar caer en exceso en algunas situaciones o quedar detenido. Yo les dije que la aceptación es un proceso que se va desarrollando con el tiempo. A veces este proceso en algunas personas o es muy intenso en una etapa o queda detenido en alguna de las etapas. ¿Y cuáles son esas situaciones en las cuales muchas veces vemos dificultad? Bueno, en algunas personas vemos que hay una excesiva negación, negación de la realidad o una excesiva minimización de la situación. No, esta niña y mi no me va a ocurrir, esto es un invento de los medios, le va a agarrar a todos pero a mí no me va a ocurrir, yo no necesito quedar aislado, no es necesario tanta higiene de manos. Todo esto puede dar lugar a una situación riesgosa de no cumplimiento de las consignas médicas de cuidado personal, pero también uno puede exponerse o exponer a otros a riesgos innecesarios que conviene no correr y que sea un poco aconsejable. Otra reacción en la cual a veces uno ve que la gente puede quedarse detenida, puede ser muy intenso, es en la ira, en el enojo. Es un enojo que no es útil, es un enojo que agota, no es un enojo positivo para enfrentar la situación y para lacer, sino que es un enojo que lastima y que no conduce a nada nuevo, a nada bueno por lo general. Puede ocurrir también que quedemos paralizados por el temor, un temor que no nos deja pensar, que no nos deja manejarnos con sensatez y con criterio. Ha habido en los últimos días una serie de publicaciones que hablaban de que junto con la pandemia del COVID estaba la pandemia del temor, la pandemia del miedo, y eso es un elemento tanto o más perturbador que el COVID-19 mismo. Hay otras personas que quedan instaladas en una situación de desesperanza y decaimiento, de presión que los lleva a considerar que irreversiblemente todo está perdido y nada se puede hacer. El proceso de aceptación de la realidad, yo le dije que justamente llegaba a tiempo, significaba pasar por una serie de etapas, no es un proceso lineal que se avanza y no se retrocede, sino que es un proceso en donde hay un devenir de las emociones, en donde hay marchas y contramarchas en relación a la aparición de los diferentes sentidos. Momentos de tristeza, momentos de enojo, momentos de aceptación, momentos de preocupación, vuelta al enojo, hasta que finalmente poco a poco la aceptación de la realidad permite, la aceptación de la realidad permite asumir y al asumir la realidad nos podemos adaptar más adecuadamente. La pauta de salud sería facilitar ese proceso de aceptación de la realidad. Una segunda pauta de salud recomendable es la de mantenerse informado, mantenerse saludablemente informado. Hay que buscar información, pero hay que buscar información seria y de fuentes confiables. Yo creo que la mejor fuente es el médico de cabecera, ese médico que aún no lo conoce. Si no tenemos acceso al médico de cabecera, no tenemos un médico de cabecera, bueno, busquemos una institución médica con la cual estemos vinculados, busquemos organizaciones de salud seria, gubernamentales, nacionales, internacionales. Evitemos la saturación informativa, no puede haber un flujo continuo de información, la pantalla continuamente encendida, el televisor continuamente encendido, porque eso satura. Y también es cierto que hay información que no es demasiado comprobable, no es demasiado seria, intoxica. Hay que poder diferenciar lo que son los rumores de los hechos. Los hechos no sirven para tomar medidas, los rumores solamente deben generar ilusión o desilusión, angustia, desesperanza. Otra recomendación saludable es tener en cuenta que si uno padece una enfermedad física o psicológica y uno estaba en tratamiento por este cuadro, bueno, es importante consultar con nuestro médico tratante, con nuestro médico de cabecera o especialista, cómo debemos continuar con el tratamiento de la patología preexistente, cómo debemos continuar con el tratamiento o con la realización de los estudios o del control de seguimiento programado. No se debe interrumpir el tratamiento, no debemos interrumpir la realización de estudios por nuestra propia decisión. Hablemos con el médico de cabecera para que juntos tomemos la decisión que más se ajusta a nuestra condición. Una cuarta pauta saludable es tratar de enfocarse en pensamientos positivos. Pensamientos positivos. Dediquemos tiempo a pensar en aquellas cosas de la vida que van bien o que van a seguir bien, que están bien y que no van a ser afectadas por la epidemia. Focalicemos en aquellas cosas que están bajo nuestro control y que nosotros podemos decidir y que podemos preservar independientemente de las situaciones. Pensamiento positivo, focalizarnos en aquellas cosas que podemos controlar. Busquemos una situación actual o en nuestra historia en donde hayamos experimentado felicidad, bienestar, logro, plenitud y satisfacción. Disfrutemos ese tiempo vivido, revivámoslo, miremos fotos, imágenes, comentémoslo con seres queridos y consideremos también la posibilidad de que en el futuro muchas de esas experiencias positivas, saludables, placenteras, van a volver a repetirse. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los enfermos afectados por el COVID-19 se recuperan. La mayoría de los individuos afectados por el COVID-19 se recuperan. Sus historias por lo general no ocupan mucho espacio en los medios, pero son muy importantes. Se trata de focalizar pensamientos positivos. Una pauta saludable, la quinta recomendación sería evitar nuevas situaciones de conflicto. Evitemos reactivar viejos conflictos. Este es un tiempo de tregua, este es un tiempo para poder convivir con las diferencias. No iniciar situaciones de conflicto, no reavivar situaciones de conflicto. Y aquí la tolerancia se convierte en un recurso tremendamente eficaz para evitar el desgaste y una confrontación con el otro que no trae nada nuevo y mucho menos en este momento. Una sexta pauta recomendable desde el punto de vista del cuidado de la salud es la de armar y mantener rutinas. Está bueno esto de hacer actividades, es saludable mantener distintos tipos de actividades laborales, sociales, de comunicación, de alimentación, de entretenimiento, etc. Pero realizarlo de una manera rutinaria y regular. ¿Esto qué es? ¿Por qué el beneficio? Bueno, porque esto nos evita tener que hacer el esfuerzo cada día de pensar qué es lo que tengo que hacer y a qué voy a dedicar el día de hoy. Una séptima pauta de funcionamiento saludable es la de plantearnos objetivos, tareas, pero que estén a nuestro alcance. Establezcamos un saludable orden de prioridades porque si no evitamos las situaciones de agotamiento o de agobio, la frustración por proponernos cosas que son irrealizables o que van más allá de nuestras posibilidades o nuestras fuerzas. Esto nos permitirá hacer cosas, realizar tareas y terminar el día con la sensación de haberlo aprovechado. Otra pauta de adaptación saludable es la de tratar de relajarnos. Dediquemos un tiempo del día a nosotros mismos y a nuestras necesidades de calma, de tranquilidad. Apaguemos celulares, pantalla, dejemos de hacer cosas. Tratemos de relajar cuerpo y mente a través de aquellas formas, aquellas técnicas que uno conoce que le han resultado históricamente eficaces. Podemos realizar respiraciones profundas, hacer un poco de ejercicio aeróbico, un poco de ejercicio de elongación. Puede ser la lectura o la música, dos elementos muy útiles para poder relajarnos. También podemos pensar en volver a aquellos antiguos hobbies que nos resultaban placenteros y relajantes. Mantener una saludable administración del tiempo libre en donde podemos estar un tiempo sin hacer absolutamente nada o haciendo solamente lo que tenemos ganas de hacer es una pauta muy saludable. Otra pauta recomendable es la de mantenernos comunicados. Comunicados con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de estudios o de trabajo. Hablemos con ellos, hablemos de nuestros sentimientos, de nuestras preocupaciones, con aquellos con los cuales tengamos, por supuesto, una saludable confianza. Estemos atentos a nuestras propias necesidades afectivas, pero también de contacto humano. Por vía telefónica, por mail, por videollamadas, algunas de las múltiples aplicaciones, mensajes grabados, fotos, videos. No dejemos de ponernos en contacto con los nuestros, evitemos el aislamiento. Ayudar, una nueva pauta saludable, es la de ayudar o hacer algo por otro o por los demás. Prestar apoyo a familiares, prestar apoyo a amigos, prestar apoyo a vecinos. Vamos a encontrar motivación y además satisfacción ayudando a otros. Recordemos que ayudar a otros fortalece, no solo a quien recibe la ayuda, sino también a quien la ofrece. Es un elemento muy importante. Otra pauta saludable es la de sostenernos en aquellos que pueden haber sido o son nuestros valores morales, nuestros principios o valores escépticos, nuestras creencias espirituales. Estas en muchos momentos de la vida nos han dado o nos siguen dando fuerza. Bueno, seguramente son elementos que nos pueden dar esperanzas o eventualmente consuelo entre momentos difíciles. Un elemento muy importante, una pauta saludable a tener muy en cuenta hoy en día, es la de cuidar la cantidad y la calidad del sueño. Se trata de mantener el ciclo sueño-vigilia. Eso significa dormir, dormir de noche y mantenernos despiertos durante el día. Evitar ir a dormirnos a altas horas de la madrugada o despertarnos muy tarde, porque arrancar el día al mediodía es muy difícil, se nos embarulla la vida cotidiana. La alteración del ciclo sueño-vigilia, esto está demostrado, genera una disminución del funcionamiento del sistema inmunológico. No es un buen momento para que bajen nuestras defensas. Y seamos generosos con la cantidad de horas de sueño. Bueno, esto le termina una buena cantidad de horas, en especial de noches. Una pauta saludable, muy, muy recomendable. Una nueva pauta es aquella que tiene en cuenta el consumo de café, alcohol, trabajo y otras drogas. Bueno, si somos, es usted, somos consumidores de alguna de estas sustancias, hay que evitar que se incremente en forma excesiva el consumo de las mismas. Además, evitemos que aumente el consumo de estas sustancias y tratemos de restringir lo más posible el consumo de las mismas. Tal vez no es el momento óptimo, ideal para atacar y abandonar por completo, pero sí para disminuir al mínimo, en su mínima expresión, el consumo de café, el consumo de alcohol, el consumo del tabaco y el consumo de otras drogas. Bueno, sabemos que eso no es saludable, pero no tenemos que buscar unos objetivos que vayan más allá de nuestras posibilidades. A pesar de estas pautas de conducta, a pesar de los mejores esfuerzos de los individuales y del entorno, muchas veces no podemos evitar sentir dolor y sufrimiento emocional. Si vemos que el malestar se profundiza, si vemos que se prolonga en el paso del tiempo, ¿cuál es la pauta saludable? Y si se profundiza o si se prolonga, pidamos ayuda. No nos dejemos estar, pidamos ayuda. Evitemos que el temor, la vergüenza o el desconocimiento nos paralice. La familia, los amigos, el equipo médico, con toda seguridad que van a poder hacer, van a poder hacer bastantes para aliviarnos y para ayudarnos a salir de esta situación. Finalmente, como última recomendación en esto de las pautas saludables, una vez superada la pandemia COVID-19, intentemos mantener estas prácticas saludables y de autocuidado. Con toda la seguridad que las mismas nos van a hacer de gran utilidad para preservar nuestra salud, pero también nos van a hacer muy útiles para poder enfrentar los desafíos, los futuros desafíos de la vida. Porque, a pesar del COVID-19, la vida va a continuar y la vida continúa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.